Rusia y Turquía han anunciado este jueves un acuerdo para un alto el fuego en la provincia siria de Idlib, un alto el fuego que entrará en vigor esta misma noche. El anuncio ha sido realizado tras un encuentro entre los presidentes Erdogan y Putin de cerca de seis horas y celebrado en la capital rusa, una reunión en la que ambos mandatarios han abordado el recrudecimiento de los combates que han derivado en enfrentamientos directos entre los ejércitos de Turquía y Siria. El acuerdo firmado por ambos presidentes contempla el fin de las acciones militares en la zona segura en Idlib a partir de la medianoche y la creación de un corredor de seguridad de seis kilómetros al norte y el sur de la autovía M4 que conecta Alepo y Latakia. Asimismo, recoge que ambos países iniciarán patrullas conjuntas a partir del 15 de marzo en una franja a dos kilómetros a este y oeste de la ciudad de Sarakev, considerada estratégica y en estos momentos en manos de las fuerzas gubernamentales. Rusia y Turquía han destacado además la necesidad de mantener la soberanía e integridad de Siria y mantener la lucha contra los grupos terroristas, reconocidos según ellos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este sentido han incidido en que el conflicto no puede resolverse por la vía militar y han expresado su apoyo a la mediación de la ONU para lograr un acuerdo político. También han hecho hincapié en la necesidad de evitar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Idlib, así como de entregar ayuda a los necesitados y ayudar a que los refugiados puedan regresar a sus hogares en el país árabe.